hola bienvenidos al canal de amigurumis y tejidos pues les presento un nuevo tutorial este personaje se llama gear de invasor zombies muy fácil nada más necesitan el color verde aguacate es el que yo voy a usar el negro y blanco también un poquito de fieltro y rosita pero muy poquito así que vamos a empezar haciendo una cabeza cuadrada estoy usando un ganchillo de 1.75 milímetros para ello vamos a realizar un anillo mágico como lo ven en el vídeo vamos a hacer una cadena al aire y siete puntos bajos en este anillo mágico en esta primera vuelta así que como yo lo voy a hacer ahí háganlo ustedes también que es importante que vean como yo hago los aumentos triples cada vez que voy a hacer un aumento es aumentos triple ahí ya tengo mis siete puntos así que ahora voy a empezar la segunda vuelta con el aumento triple se va a ser nuestra primera esquina y ahora vamos a hacer un punto bajo y el siguiente va a ser aumento triple y de nuevo un punto bajo y otro aumento triple ya llevamos tres esquinas y el que sigue igual un punto bajo y triple aumento ahora aquí nada más vamos a seguir un orden depende de ustedes si quieren contar los puntos o si no como gusten miren yo aquí estoy haciendo tres puntos bajos y tengo que hacer otro aumento porque es el mismo aumento que hice en la primera vuelta entonces en cada vuelta vamos a seguir haciendo los aumentos triples arriba de otro aumento triple o sea tiene que estar en orden el tejido les va a ir diciendo cuánto va a ser igual si quieren contar cuántos son ahí llevo tres puntos bajos ahí les enseño un poco mejor y sigue el aumento triple tienen que seguir este orden hasta obtener once vueltas aproximadamente y 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 voy a ir enseñando cómo voy haciendo cada vuelta para que ustedes vayan viendo también con su tejido como vamos a hacer todo este cuadrado este es la cabeza empezamos desde arriba a hacer este amigurumi así que vamos a seguir haciendo los aumentos triples arriba del aumento triple vamos a seguir haciendo esto y enseguida les digo cuántas vueltas vamos a hacer en total pero quiero que vean bien en el tejido que tiene que ser cuadrado aquí ya terminé toda la cabeza son 11 puntos contando el anillo mágico vamos a realizar 11 vueltas con 11 aumentos en cada esquina triples y y y y y y bueno esta esquina es el final de la once de la onceava vuelta así que aquí yo voy a hacer un punto deslizado ahora voy a hacer una cadena al aire y nada más voy a agarrar el lado derecho de trabajo vean ahí se ven unos puntitos como cadenas vamos a agarrar nada más el lado derecho y vamos a hacer punto en cada punto por toda la vuelta igual y nada más cuando vayan a terminar la primera vuelta vamos a realizar punto deslizado ahorita ahorita les enseño más adelante cómo hacerlo si tienen dudas para hacer el punto deslizado y cerrar la vuelta como ven aquí yo ya avance haciendo puntos en cada punto llevo ahorita vamos a contar vamos a ver tal vez me faltan un poco más de vueltas pero bueno ahí pueden ver cuando empiezo cómo es que hago todo una vuelta y cuando vaya a terminar quiero que vean cómo realizo los puntos deslizados en qué momento porque si no lo hacen bien les va a quedar ladeado el tejido pero hagan de cuenta que si ustedes no dejan dos cadenitas que se notan cuando hacemos el punto deslizado se les va a marcar la vuelta en forma diagonal entonces va a estar todo raro entonces yo no quiero que sea diagonal quiero que sea recto así que ahorita les voy a mostrar poco más acerca para que ya aprendan a realizar sus puntos deslizados miren ahí se puede ver hicimos una cadena al aire siempre que empezamos la vuelta y ahí abajo queda una cadenita quedan dos mini cadenitas no se pueda apreciar muy bien pero vamos a dejar estas dos mini cadenitas y voy a agarrar el punto siguiente que es el tercero para hacer mi punto deslizado si no hacen esto siempre en cada vuelta les va a salir mal el cierre de la vuelta vuelvo a repetir sale en diagonal y no queremos en diagonal ahora para empezar la vuelta hago una cadena siempre y el punto bajo en donde mismo que hice el punto deslizado al final yo realicé como 26 vueltas para hacer la cabeza de guía voy a utilizar dos madejas de abuelita así que serían 100 gramos y aquí después de esas vueltas 26 vamos a coser nada más del lado derecho de la cadena como se ve a continuación esto va a ser punto en cada punto porque la vuelta que sigue van a ser disminuciones triples ahora ya no son aumentos triples son disminuciones triples en cuadrado y 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 muy bien aquí ya vamos a terminar nuestra primera vuelta para ya empezar a disminuir en la segunda miren yo aquí yo lo voy a hacer en espiral ya no voy a cerrar la vuelta yo voy a seguir tejiendo como si fuera a tejer normal en espiral como ustedes se les acomode mejor ahora lo importante aquí es que sigan las disminuciones conforme los aumentos que hicimos primero vean en dónde están los aumentos sigan el camino y agarren 3 3 puntos para hacer la disminución eso vamos a realizar cuatro veces en cada esquina y en cada vuelta que vayamos a hacer también vamos a realizar disminución triple así que rellenen también antes de terminar de cerrar nuestro gear antes de que sea demasiado tarde porque si hacen que el espacio sea muy reducido no vamos a poder rellenar bien vamos a distribuir bien la guata por todo alrededor y esta sería la primera parte de gear espero les haya gustado espero ya hacer la segunda estoy trabajando en esto así que la segunda parte va a ser el cuerpo y detallitos así que hasta luego hasta otro tutorial nos vemos para la próxima acuérdense de darle like y suscribirse si no están suscritos para más tutoriales gratis ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video